Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios ¿En qué se gloria el apóstol? En la esperanza de su gloria ¿Qué es la gloria? En la eternidad Que tu esperanza última y bendita No esté en tu salud, ni en tu hijo, ni en tu matrimonio Ni en tu economía, ni en lo que la vida te depare Tu esperanza última y la bendita esperanza ¿Sabes cuál es? La eternidad en el cielo Y de esa eternidad, ni la muerte al contrario Ni la muerte al puente para ir allá Porque nuestro libro termina diciendo que hemos vencido No importa lo que estemos pasando en este mundo Y esta herramienta te va a servir muy bien Cuando empieces a encarar las etapas difíciles de la vida Porque en la vida tenemos etapas difíciles Tu libro de fe dice al final que vencimos Y eso es lo que vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!